Aplausos Por dentro de mi mirada A la 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 A la mi amor Siempre te tengo contigo Sin contar En mi enamorado Las luces Las que miran Va a ser tu amor Y entre mi caras En mi enamorado Siento que despecé En este reloj de los dos Va a acabar los sueños En la agonía de este año Siento que vuelvo a poder Llegarás Tanto sin ti Eres tan soledad Recuerda ilícito y feliz En la agonía de este año 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 Ahora tengo este regalo En la agonía de este año 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 En la agonía de este año